¡Hey fierreros! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos Bueno, el día de hoy es un día muy especial, ya que el día de hoy por fin, finalmente, vamos a bajar la suspensión del carro ¿Listo? Bueno, vamos a bajar la suspensión, va a quedar más estable, ya ganó alguna estabilidad con las llantas Como se dieron cuenta, el Carpass Track nos fue muy bien, pero, solo con las llantas Ahora vamos a meter ahora sin suspensión para que quede totalmente estable Y pues baje un poco también de... gane un poco más de presencia Entonces, vamos allá, empecemos Bueno, midiendo acá les cuento que tenemos 25 centímetros de altura Como se pueden dar cuenta, 25 de altura al piso, altísimo, ¿no? El carro altísimo De aquí detrás, detrás de la llanta, tenemos la módica suma de unos aproximados 21 centímetros Más o menos, 21, 21 y un poquito, con respecto al piso Y con respecto a la llanta atrás también, ya tenemos como unos 20, casi 22, no sé por qué Pero ya tenemos 22 centímetros, o sea que está un poquito más elevado de atrás que de adelante Puede ser el inflado de las ruedas, tal vez De la misma manera, tenemos una mano completa mía, de la rueda al guardabarros Una mano completa y un poquitico, un poquitico ahí No es mucho, miren, bueno, y de la rueda de atrás Ahí sí cabe la mano apenitas, ¿listo? Entonces de atrás cabe la mano apenas y de adelante cabe la mano completa más, un poquito, ¿listo? Bueno, cuando ustedes quieren bajar su carro, ¿cierto? Bájale la altura, ya sea por presencia o por rendimiento Tienen tres opciones Se las voy a decir de la más mal hecha a la mejor En cuanto a comodidad Y también les voy a decir, pues, el concepto de performance La peor opción en cuanto a performance Y en cuanto a comodidad es recortar los espirales Recortar unos espirales puede valer entre 40 mil a 100 mil pesos Dependiendo qué tan ladrón sea el man que les quiera ayudar con eso ¿Sí? El mecánico, pues La otra opción En orden de mal hecha, aunque es la mejor en cuanto a rendimiento Y fue la que yo pienso seleccionar Es la opción de los coil over Los coil over son unos amortiguores muy pequeños Pero son ajustables O sea, se pueden dejar o más alto el carro o más bajito Obviamente es un ajuste ahí con apretando, desapretando Dicen que queda duro Vamos a mirar a ver Si queda muy duro y yo no me aguanto más Pues será comprar unos espirales Pero otros espirales Igual yo le voy a dejar los del carro por si acaso Es muy insoportable Le voy a guardar los dos originales Y la opción, la mejor opción Aunque no es la mejor en cuanto a rendimiento Es buena, es una buena opción en cuanto a rendimiento Pero es la mejor opción en cuanto a comodidad Es comprarle yo unos espirales originales al carro De por si ¿Listo? Pero qué sucede con eso Lo que sucede con eso es que No van a... Algunos carros como digamos este Esa es una parte que se le consigue Pero toca mandarla a traer Y se demora mucho tiempo Y como toca mandarla a traer Sale muy cara Por lo tanto Los coilover Que vienen universales generalmente Salen buenos Hay unos que ya son destacados para cada carro Pero pasa lo mismo Toca mandarlo a traer Toda la cosa Y yo si sale ya carísimo Si ya sale totalmente el presupuesto Entonces Esa es la mejor opción Los coilover Ustedes lo pueden dejar muy bajito Ya que la llanta quede debajo del guardabarro O también lo pueden dejar a cierta altura Para que mejore rendimiento Mejore apariencia Y pues se pueda candelear con ellos ¿Listo? Entonces pues Yo voy a seleccionar los coilover Vamos a ver precios Todo eso Y pues entonces Vamos allá ¡Suscríbete al canal! Bueno miren esta belleza Como está Aquí se pueden dar cuenta Como los coilover Que se le van a colocar ¡Suscríbete al canal! Aquí ya bajaron los amortiguores de acá De ahí Ya quedó sin nada Y el amortiguador está allá Allá lo están manipulando Para poderlo sacar el amortiguador Y dejar ya el espiral solo Y pues poderse lo meter a Este de acá Bueno aquí ya van quedando Miren Ya va quedando esto Entonces bueno Vamos a mirar A ver Tocó acomodarlo Tocó hacerle aquí un ajuste ¡Suscríbete al canal! 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 bueno finalmente ha quedado que bastante chévere miren quedó muy muy chévere ya lo medí quedó de 20 centímetros acá a 20 centímetros aquí quedó a 15 centímetros 15 16 centímetros y pues atrás también miren cómo quedó atrás quedó muy 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 chévere como dirían los mexicanos que ahora le quedó chingón quedó perrón bueno finalmente el carro quedó así no no ¿o lo Bueno, ya lo vieron Es un proceso que se demora Más o menos se les va toda la mañana Haciendo eso Precios, vamos a lo que más nos importa Precios Bueno, todo con instalación y todo Sale de 500 a 600 mil pesos Listo Ya saben, los originales Si valen como 3 millones de pesos O sea, si fueran especiales para el carro Por lo que les digo, tocaría mandarlo traer Todo eso, obviamente pues no Ya no aguanta Porque pues demora, precio, todo eso Pues tampoco, vamos a ver como salen estos Sin embargo yo tengo aquí los amortiguadores atrás Toda la cosa Por si pues me canso o algo así Sensaciones, bueno, lo he manejado muy poco Siento que el carro, bueno, la dirección le quedó parecida No le cambia mucho Le quedó parecida, si se endureció fue un 5% No lo siento tan Tan rígido Pero sí, pues la dirección tan dura Lo siento, no sé, me siento un poquito saltarín Estoy tan feliz Quiero ser un saltarín Me quedó un poco saltarín el carro Me escriban aquí en los comentarios Porque ahí sí queda un poco gringo Si eso es bueno Eso es malo Eso perjudica el performance del carro O solamente es una sensación incómoda Pero el performance mejora Escríbanme aquí abajo Porque pues la verdad Si lo siento saltarín Y pues no sé Me da miedo como dar las curvas rápido No sé Pues por esa sensación extraña Pues me recomendaron que era mejor Trocar los amortiguadores Para que queden más a la espiral ¿Sí? No sé bien el término Era trocar, torcar Algo así Torcar Pues para que queden más al amortiguador Perdón El amortiguador queden más a la espiral ¿Sí? Pero no sé si hayan necesidad de hacer eso Escríbanme en los comentarios Si tienen experiencia bajando los carros Si toca hacerlo o no Bueno Regálenme un like Si te gustó este video Si les gustó como quedó el carrito Escríbanme aquí abajo en los comentarios Bueno, qué más hay que hacerle Si el hecho de que saltarín es normal O es muy malo Y bueno Díganme qué más cositas hacerle Como ya se han dado cuenta Ya vamos mejorándole detallitos al carro Listo Nos vemos en un próximo video Bye Chau